¿Puedo ligarme a mi mejor amiga? Si ya no le hablo, pero estamos bien. Ok, aunque primero que nada te diría, dejen de tratarse de ligar a sus amigas o a sus mejores amigas porque es una pérdida de tiempo, porque pasas meses y mucho tiempo a ver cuándo ligas en vez de ligarte a una chica que podrías ligarte en tres horas, además de que está este elemento de historia, de emociones que ya tienen como esa carga emocional que tienes con una amiga que estás arriesgando, pues no lo arriesgas con una chica que no conoces. Entonces, por muchas razones, dejen de estarse tratando de ligar a sus amigas y sobre todo a sus mejores amigas. Sin embargo, aquí hay una excepción y hay algo diferente, que es este elemento en el que precisamente como ya no se ven, ya no son realmente amigos, como dices, era mi mejor amiga, tal vez debió haber sido tu pregunta, porque ya ni se ven, ya no conviven. Entonces, aquí hay una pequeña excepción en la que sí podrías ligártela y esa excepción se llama resetear. Algo que sucede con las mujeres con las que ya formaste una relación de amistad y ya tienen todas estas cosas de las que te hablé, esa carga histórica y emocional que tienes con un amigo, que precisamente son las que te evitan o le evitan a ella muchas veces ese, no quiero perder eso porque somos amigos, entonces no voy a ligar contigo, no voy a arriesgar eso que hasta cierto punto valoro. Pues lo que sucede con este fenómeno o esta situación del reseteo es que precisamente como se dejan de ver y se alejan, es una buena oportunidad, para esto tiene que suceder o pasar un buen tiempo, pero es una oportunidad para reestablecer, por lo tanto resetear, su dinámica de cómo se llevan, de cómo ustedes interactúan. Entonces, como la dejas de ver suficiente tiempo, sucede esta situación en la que vas a verla, oye, tengo una fiesta, es un chingo que no te veo, vamos acá, y puedes empezar a tal vez agarrarle más la mano, puedes empezar a bailar con ella un poquito más atrevido, puedes incluso decirle cosas como, ah, si te me haces guapa, algo sucedió en ti. Este tipo de frases y acciones que no la harías con una amiga, o sea, ya te permite esto del reseteo hacerlas, precisamente como se dejaron de ver, es una buena manera de cambiar la dinámica. Entonces, esto son cosas que no puedes hacer con una amiga que ya tienes, porque si tú la ves diario y se ven seguido, ya tienen esta carga amistosa, esta carga histórica emocional, y tú empiezas a hacer este tipo de cosas atrevidas, pues es como que, güey, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué te pasa? Tú no eres así, así no nos llevamos, esta no es nuestra interacción, esto está mal. Sin embargo, con alguien a quien dejas de ver por suficiente tiempo, pues sí lo puedes hacer, y sí puedes hacer estas cosas un poco más riesgosas. Entonces, primero, aunque las reglas generales, y una vez más te la voy a repetir, dejen de estarse tratando de ligar a sus amigas, es una pérdida de tiempo, y no vale la pena, y hay muchísimo más mujeres allá afuera que te podrías ligar muchísimo más rápido, sin arriesgar nada, como en este caso. Fuera de eso, en esta situación sí podrías arriesgar y tratar de ligártela, porque ya estás reseteando. Y además, a los hombres que están en esta situación de, me gusta mi amiga, güey, creo que estoy enamorado de ella, antes de que la cagues y hagas una cosa de irte a declarar y llevarle, no sé, serenata o algo así, tu única opción con esa chica, si realmente quieres ligártela, sería resetear. Sería dejarla de ver, dejarla de frecuentar, dejarte de escribir con ella por mucho tiempo, lo suficiente como para que pierdan la dinámica que ya tienen. No lo hagas antes de eso, y en este caso, tú que ya lo hiciste, pues, te diría que aproveches que ya reseteaste y trates de ligártela. Gracias.